¿Por qué empezamos con Teatro por la Identidad? Porque las abuelas que en ese momento, calculemos que hace 17 años, no tenían la difusión en la comunidad y la aceptación en la comunidad que tienen hoy en día, bueno, nos pidieron de alguna manera a ver qué podíamos hacer en su ayuda. Y bueno, estábamos con Daniel Fanego, con Patricia Zangaro, que es una autora maravillosa, con Valentina Bassi, e imaginamos un espectáculo que se llamaba A Propósito de la Duda. Y dentro de ese espectáculo, lo que hizo Patricia Zangaro fue ir a los archivos de abuelas y tomar testimonios reales de nietos, de apropiadores, de madres también apropiadoras, de abuelas. Y conformó un espectáculo y la brillante idea de Daniel Fanego que dirigió fue meter una murga, una murga cuyo insistencia era, y el lema, la consigna era, y vos, y vos, ¿sabés quién sos? Varios valores tiene. Por un lado, seguir incentivando el cuidado de nuestra memoria. Una deuda que siento que estoy pagando de alguna manera con mi generación, que es ayudar a recuperar a sus hijos, que a su vez ya tienen hijos también, yo tengo nietos, así que mis hijos pertenecen, están en ese rango de etario, en ese rango de edad. Tengo una hija de 42 años, un hijo de 39, han nacido en esa época nefasta, siniestra, y siento que de alguna manera estoy cumpliendo con eso. Otro, un compromiso enorme que tomé con la dignidad de abuelas. Abuelas a mí me inspira el más alto de los respetos, fueron la voz durante la época de la dictadura, fueron el cuerpo, fueron la presencia, fueron el estímulo, y entiendo que estoy devolviendo algo. Y por otro lado, y esto ya es absolutamente personal, es la dignificación de mi profesión. Si mi profesión no sirve para esto, no sirve para nada. Sirve para entretener, sirve para hacer pensar un poco, sirve para, a lo mejor, esbozar una idea, una forma de pensamiento, pero creo que este es uno de los lugares donde a mí me ha hecho sentir que tiene un valor que va un poco más allá, ayudar a recuperar la memoria y ayudarme a mí a dignificarme como actor. Gracias. Gracias.